Hola, hola, maestros, maestras, buenos días, noches, madrugadas, dependerá del momento en el que estén observando este video. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor, el profesor Freddy, quien en esta ocasión trae de nuevo a cuenta el análisis de lo que sería la primera sesión no ordinaria. Recordarán que ya estuvimos haciendo un ejercicio similar, pero lo realizamos con el cuaderno de trabajo de la fase intensiva en cada uno de los momentos que se abordaba en la misma. Bueno, en esta ocasión les traigo el análisis de la primera sesión no ordinaria a realizarse el próximo viernes 29 de octubre, prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Ya en Facebook, en el espacio de educación, hemos estado compartiendo la presentación, esta que vamos a revisar ahorita, tanto de manera visual, imágenes en la publicación en sí y un enlace anexo donde pueden descargar esta concretamente. De nueva cuenta se los vamos a dejar en el enlace en la descripción para que puedan hacer uso de ella, descargándola, editándola, quitándola, poniendo, es para ustedes. Así es que manos a la obra. Bueno, la próxima sesión, la sesión ordinaria a realizarse este próximo viernes, tiene como propósito fundamental concluir el programa escolar de mejora continua que ya estuvimos elaborando, que estuvimos robusteciendo en cada uno de los momentos de la sesión intensiva. En esta ocasión se pretende que podamos terminarlo a partir de toda esa información que hemos obtenido en los últimos casos. Además de ello, corresponde analizar a partir de tres momentos la guía. El primero de ellos está centrado en el autocuidado docente, pues a lo largo del ciclo escolar se van a estar implementando algunas acciones que permitan fortalecer el bienestar socioemocional de los maestros a partir de la identificación de las fortalezas personales y el cómo promover el autocuidado para o como parte de un bienestar socioemocional. Entonces, es muy importante. Yo especialmente tengo dificultades ocasionalmente para identificar las fortalezas. Creo que eso es un poquito más difícil, ¿no? Bueno, ustedes harán este ejercicio en el desarrollo de la sesión. El segundo momento es centrado concretamente en la culminación inicial, no culminación de que ya terminé, ya me libré de esto, sino que terminar el documento del programa escolar de mejora continua que a lo largo de estos últimos meses nos ha permitido obtener insumos que lo van a ampliar o lo van a complementar. En esta ocasión, ya estuvimos elaborando en la fase intensiva todo lo que corresponde a los objetivos y las metas, estructuramos un diagnóstico inicial, pues en esta primera sesión lo que vamos a hacer es afinarlo a partir de toda esa información que se ha obtenido, pero además de ello, habremos de definir cuáles son las estrategias de seguimiento y evaluación del programa escolar de mejora puntual. El tercer momento, básicamente nos da un espacio a nosotros docentes para que como colectivos podamos analizar cuáles son los temas que ameritan una atención prioritaria sin perder de vista que estos temas deben de estar enfocados en el mejor, en el aprovechamiento académico de nuestros salvos. Entonces, ustedes van a definir cuáles son los temas o los asuntos que van a estar desarrollando en este espacio de cada una de las sesiones que vamos a desarrollar más adelante. Tienen algunas medidas. Les menciono que básicamente la estructura de la guía está planteada para desarrollarse de manera presencial. Nos da algunas recomendaciones sobre el autocuidado que ya conocemos, cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, empleo de un termómetro digital, lavado de manos, etcétera. No compartir materiales. Creo que nos quedó bastante claro después del pequeño desliz que cometió la secretaría o quienes elaboran la guía, especialmente en la estrategia que ameritaba o sugería el empleo de un blog. No sé si lo recordaremos por allí. Bueno, hay algunas actividades previas que debemos de realizar para eficientizar y aprovechar de mejor manera el uso destinado a esta sesión. Dentro de esas actividades previas, vamos a echar mano principalmente de aquella persona que comisionamos al inicio de la sesión intensiva para que fuese la encargada de rescatar toda esa información. director, directora, subdirector, subdirectora, algún docente que el director o directora haya comisionado. Entonces, esta personita lo que va a hacer es rescatar esa información que ya se estuvo juntando al inicio. ¿Con qué intención? Con la intención de organizarla y presentarla el día de la reunión. Principalmente, ¿qué va a contener esa información? Los resultados de la evaluación diagnóstica que hemos realizado durante las primeras semanas del ciclo escolar. Además de esto, habremos de tener nosotros, docente, un listado de los aprendizajes fundamentales que tienen los resultados más bajos y que se obtuvieron a partir de la aplicación de la evaluación diagnóstica. Que otra información, un reporte de los resultados de la evaluación diagnóstica en lectura y matemáticas, especialmente en esa área de conocimiento que se sugería o que se emplea directamente o en el instrumento diagnóstico que nos proporciona la secretaría. A partir de eso, lo que vamos a hacer es identificar los resultados más bajos por unidad de análisis y por porcentaje de acierto en cada uno de los reactivos. En caso de que haya asignaturas, obviamente hubo asignaturas que no se evaluaron en ese instrumento que nos envió el Nacional o que pudimos descargar de la página Nacional, lo que vamos a hacer es rescatar esa información de otras asignaturas diferentes a español y matemáticas a partir de las herramientas que nosotros hayamos seleccionado para la obtención de esta información. ¿Qué más debemos de tener, maestros? Es demasiado trabajo, definitivamente. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, es el listado de los alumnos que requieren más apoyo. Nosotros en la fase intensiva hicimos un listado por nivel de dominio, suficiente desarrollo esperado, alumnos que estaban en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados por grado. Esa información la vamos a rescatar, la vamos a actualizar y debemos de tener esa lista de los alumnos que requieren más apoyo. ¿Qué más? Los avances que tenemos hasta este momento del plan de atención que cada docente diseñó o adecuó en función de las características cognitivas, digitales, tecnológicas, etcétera, de nuestros alumnos. Entonces, toda esta información hay que tenerla a la mano para hacer un poco más eficiente el uso del tiempo. ¿Qué otra actividad? La verdad que sí es bastante. Entonces, aquí conviene que organicemos la información previamente. Si se puede organizarla por equipo, no sé. Cada director o directora encontrará la mejor forma de hacerlo. Bueno, tendríamos que tener también ese listado de los ocho ámbitos que ya teníamos en el programa escolar de mejora continua. Aquí, la persona que se encargó de juntar esa información, pues creo que sería la responsable de presentarlo. El diagnóstico integral que construimos en ese programa escolar de mejora continua también tiene que ver con esa responsable inicial, estableciendo principalmente o rescatando principalmente los objetivos y las metas que ya estuvimos generando a manera de esbozo en la sesión intensiva. Bueno, ¿qué más? Ya me cansé de tanto leerlo. Toda la información que hay que rescatar es que sí es algo. Bueno, continuamos. Vamos a integrar los puntos 1, 2 y 3 del diagnóstico inicial. Viene algún anexo, un ejemplo en el anexo 2 de esta guía. Hay que revisarlo para ver qué es lo que debemos de tener. Lo otro que hay que presentar o tener a la mano, pues son los resultados del diagnóstico integral, ya de una manera un poco más gráfica, presentadas y por tablitas para poderlas analizar en colectivo. Bueno, viene la agenda de trabajo. Ya dijimos que son tres momentos. La parte del reconocer mis fortalezas, lo que compete al programa escolar de mejora continua y la libertad. Libertad. Ojo, hay algunas especificaciones que vamos a tomar en cuenta más adelante para organizar el tiempo. ¿A quién vamos a dedicar este espacio que nos está dando? Que es un 25% de la jornada destinada a la elaboración del programa escolar de mejora continua. Tenemos dos grandes propósitos. El primero de ellos, fundamental, reconocer las fortalezas personales y la importancia que estas nos permiten, que estas nos ofrecen para mejorar nuestro bienestar socio-emocional. Porque es importante reconocer nuestros fortalezas. Y el segundo propósito es analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes a partir de esa evaluación diagnóstica que aplicamos en las primeras semanas de ciclo escolar. ¿Con qué intención? Con la intención de concluir ese diagnóstico integral del programa escolar de mejora continua. Tenemos ya ahí una pequeña entradita. Bueno, a partir de la información que nos ofrece el diagnóstico, la vamos a complementar. Una lista de materiales, un video que hay que revisar, los resultados de la evaluación diagnóstica, perdón, a partir de la auto-evaluación que nosotros hicimos como escuela, los resultados de la evaluación diagnóstica de nuestros estudiantes, listado actualizado de los alumnos, en qué nivel se encuentran, suficiente, desarrollo, riesgo de no alcanzar los aprendizajes, problemáticas jerarquizadas, que fue algo que hicimos en la sesión intensiva. Y ese esbozo que ya se tiene de los objetivos y las métodos del programa escolar de mejora continua. Ok. Dos grandes productos. Finalizar. Tener prácticamente ya el programa escolar de mejora continua 21-22 listo. Y las estrategias de seguimiento que vamos a implementar, a llevar a cabo, para valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas y acciones del programa escolar de mejora continua. Tienen unas actividades sugeridas. La primera es la parte de lo que estamos haciendo. Revisar la presentación, la agenda, los propósitos y los productos esperados. Tomar acuerdo para saber hacia dónde queremos llegar, hacia dónde debemos ir. Analizar. El segundo punto es analizar el video de la secretaria, Delfina Gómez Álvarez, la maestra. Hasta el momento no ha salido. Esperemos que salga pronto para poderle dar una checadita antes de. Seguramente estará disponible para cuando tengan ustedes la reunión. La primera parte. Empiezo por mí. Me reconozco en mis fortalezas. En este momento en concreto, lo que vamos a hacer es reflexionar sobre las fortalezas que nosotros poseemos como docentes con la intención de que esto nos permita fortalecer la parte socioemocional. Recordemos que para poder transmitir los aprendizajes de manera adecuada hacia nuestros alumnos, nosotros, pues, es la idea, encontrarnos bien emocionalmente y enfrentar con la mejor disposición el día a día del trabajo docente que sabemos que es extenuante. Iniciamos aquí leyendo un fragmento sobre lo que representan las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? ¿Qué nos permiten? ¿Qué emociones? ¿Qué sentimientos? ¿Qué sensaciones? ¿Qué nos permiten? ¿Qué nos permiten? Cuando nosotros reconocemos las fortalezas que poseemos, la enseñanza, la honestidad, la perseverancia, el fluir, etcétera. Entonces, todas esas fortalezas que a su vez son emociones nos permiten favorecer un bienestar físico, emocional y social. Hay que darle una checarita a este párrafo en concreto. Es muy breve. Lo podemos proyectar, leer y rescatar a partir de una lluvia de ideas unas dos, tres participaciones sobre lo principal de este pequeño farro. Después de eso, lo que vamos a hacer es revisar las 24 fortalezas de Seligman. Vamos a tratar de elegir según lo que nos sugiere la guía, seleccionar unas cuatro. Ustedes determinarán en función del tamaño del colectivo y del tiempo que le quieran destinar a esta actividad. Vamos a elegir las que crean pertinentes. Vamos a explicar, a compartir al colectivo el por qué las elegimos, el por qué nos identificamos con estas fortalezas. Algunos somos un poquito difíciles para poder aterrizar en qué somos. Bueno, creo que ocasionalmente y yo personalmente me es más fácil decir qué me hace falta fortalecer, en qué soy malo, qué dificultades tengo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio con nuestros docentes, reflexionar a partir de ello. Después de eso vienen un par de preguntas que nos permitirán reflexionar de nueva cuenta en función de la actividad que estamos haciendo. Dice, ¿habías identificado la importancia de reconocer tus propias fortalezas? ¿Por qué es importante reconocer nuestras fortalezas? ¿De qué manera estas fortalezas contribuyen a tu autocuidado y a procurar tu bienestar físico y socioemocional? ¿Qué nos permiten estas fortalezas? ¿Ok? Después de eso lo que vamos a hacer es identificar como personas, cada uno en colectivo, qué nos, cómo nos hacen sentir, por qué es importante que como docentes seamos capaces de reconocer nuestras fortalezas o reconocer cuáles necesitamos fortalecer, cuáles son nuestras áreas de oportunidad y de qué manera estas contribuyen a ese bienestar físico y socioemocional de nuestros estudiantes. Un párrafo aquí muy pequeño que dice que cuando las maestras y los maestros cuidan su bienestar socioemocional y aprenden a integrar su vida diaria en su vida diaria, actividades y espacios que los nutren e invitan a la reflexión continua de sus acciones están en mejores condiciones de brindar apoyo y condiciones de desarrollo a sus estudiantes. Sabemos que nuestros estudiantes también están pasando por situaciones adversas, violencia, escasez, privación, enfermedades, pérdidas familiares, etcétera. Entonces nosotros pues hay que tratar de identificar cómo yo necesito estar bien, cómo tengo que identificar las fortalezas, cómo tengo que trabajar sobre mi autocuidado, sobre la parte socioemocional, la parte física para poder brindarles apoyo a nuestros a nuestros alumnos. Nos envía de nueva cuenta a bueno, aquí en este momento nos nos remite a la Nexo 3 donde vienen algunas actividades para fomentar en los estudiantes el autocuidado y cómo pueden ser parte de una estrategia para favorecer el bienestar socioemocional. A Nexo 3 aquí está. De través de la Nexo 3 pues vienen algunos materiales que hay que revisar para fomentar el autocuidado. Entonces viene al final de la guía es conveniente revisarla y en la primera parte son algunos videos muy breves tienen algunos elementos gráficos también muy completos entonces hay que darle una chicarita están muy interesantes. Ok, nos regresamos a la presentación. Bien, con esta parte finalizamos el primer momento que es lo esencial nosotros tal vez vamos a determinar a elegir algunas de las estrategias para favorecer el bienestar socioemocional y pues en caso de que haya alumnos que tengan alguna dificultad emocional algún problema alguna situación adversa pues ver si alguna de estas actividades podemos implementarlas para ayudarlas un poco entonces incluso los podemos meter dentro del programa escolar de mejora continua tratando de vincularlos directamente con los objetivos o las metas que queramos lograr entonces son insumos bastante importantes el segundo momento de esta primera sesión corresponde a valorar los aprendizajes alcanzados que se han logrado hasta este momento y el concluir nuestro programa escolar de mejora continua nosotros inicialmente establecimos un diagnóstico elaboramos un plan que íbamos a estar desarrollando las primeras de los primeros meses prácticamente bueno vamos a identificar si hemos logrado tal o cual aprendizaje si ese plan nos ha funcionado si es necesario replantear algunos elementos y esto nos va a permitir concluir nuestro programa escolar de mejora continua ok a manera de recordatorio en la fase intensiva empezamos empezamos a estructurar un diagnóstico integral en su momento tomamos en cuenta la información con la que se contaba en ese diagnóstico integral se planearon algunas estrategias que les iban a permitir a ustedes alcanzar los aprendizajes fundamentales especialmente del grado anterior y les empezamos a llevar a la práctica todas esas estrategias que determinamos queremos vamos a trabajar por aquí necesitamos fortalecer esto vamos a hacer esto bueno además de eso también realizamos un esbozo de los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua de este ciclo que fortalecimos en cada uno de los momentos de la sesión intensiva con acciones que tenían que ver con el autocuidado de la salud y el bienestar socioemocional en el contexto escolar incluso en la última sesión en el último video que les compartí les anexé una rúbrica donde a ustedes les permitía identificar qué elementos o si teníamos o no esos elementos dentro de nuestro programa escolar de mejora continua podemos regresarnos en los videos de la sesión y en la quinta sesión en el perdón en el quinto momento de la fase intensiva allí como material anexo les coloqué una rúbrica igual se los voy a dejar también en este en este mismo enlace para que puedan rescatarla y revisarla ok bueno en esta sesión qué es lo que vamos a hacer bueno vamos a hacer esos ajustes o ese replanteamiento necesario para nuestro programa escolar de mejora continua tomando en cuenta qué elementos vamos a rescatar y vamos a incluir esos resultados de la evaluación diagnóstica los avances en el plan de atención toda esa información cuantitativa numérica que se tiene en cuanto a la inscripción a la reinscripción a la asistencia a los niveles de comunicación de nuestros alumnos aquellos alumnos que están en riesgo de que requieren apoyo toda esa información hay que rescatarla para poderle pues para poder diseñar algunas acciones y tratar de mejorar esos números hay que tomar en cuenta que nuestra obligación primordial como escuela como colectivo es que ningún niña niño niña o adolescente se quede atrás o se queda fuera de las oportunidades de aprendizaje entonces por tanto hay que replantear si es necesario las acciones que hemos estado implementando para buscar ojo aquí en la medida de lo posible agotar todas las instancias para que nuestros alumnos pues recuperen el camino académico por llamarlo de esta manera sabemos que hay condiciones muy adversas seguramente ya ustedes agotaron muchas de las instancias posibles ahí no hay mucho que hacer entonces hay que reflexionar a partir de esto bueno lo que sigue aquí es lo primero que vamos a hacer en este segundo momento es observar un video sobre educación inclusiva este video concretamente aborda la parte de la de la educación inclusiva las necesidades particularmente educación inclusiva la inclusión es un proceso para asegurar la barrera convivir sin discriminación desde las escuelas y como ciudadanas y ciudadanos como podemos subsanarla como podemos trabajar sobre ella etcétera entonces todos estos elementos son de análisis dentro de este video y a partir de la revisión del mismo y la lectura de este pequeño extracto que viene aquí sobre las barreras para el aprendizaje y la participación vamos a reflexionar sobre cuáles son las que identificamos en nuestra escuela de qué manera afectan las oportunidades de aprendizaje de nuestros alumnos y qué acciones podemos implementar para eliminarlas hay que recordar que las barreras para el aprendizaje y la participación pueden ser de diferentes tipos pedagógicas sociales de infraestructura entonces por citar algunas entonces hay que valorar cuáles están a nuestro alcance cuáles podemos mejorar cuáles podemos combatir y a partir de eso qué acciones podemos llevar a cabo para lograr esa mejoría un pequeño párrafo aquí muy importante tengan en mente sus reflexiones sobre las presentes en sus escuelas y las acciones que pueden implementar para eliminarlas o al menos disminuirlas y garantizar el derecho a la educación de los niños niñas y adolescentes al revisar los resultados de aprendizaje de sus alumnos perdón y al definir los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua es decir reflexionar sobre si esos resultados que hemos obtenido que hemos obtenido en la evaluación diagnóstica tienen que ver o están condicionados a partir de las FAS entonces y si es así ¿qué acciones podemos hacer para eliminarlas o como mínimo reducirlas? bueno lo siguiente que vamos a hacer aquí es presentarles al colectivo nosotros pues como responsables de los centros de trabajo ya tenemos esa información conjuntada lo que vamos a hacer es presentar los resultados en caso de que no sea así pues lo podemos representar por grado por ciclo etcétera presentar los resultados de la valoración diagnóstica hacer que los aprendizajes fundamentales que se evaluaron y la información de los avances en el plan de atención que fue una de las tareas previas que teníamos que considerar y en la medida lo posible tener a la mano ya para la realización de esta sesión si no pudimos hacerlo bueno tratar de tenerla allí cada docente y pues compartir repito los resultados de la evaluación diagnóstica y la información sobre el avance en el plan de atención que estuvimos implementando en estos últimos meses seman analizar en equipos puede ser por grado ciclo asignatura dependiendo los resultados de la evaluación diagnóstica que presentamos en el punto anterior y a partir de eso vamos a reflexionar sobre lo siguiente cuáles son los aprendizajes temas o contenidos que obtuvieron más bajos resultados grado asignatura etcétera de qué forma las estamos abordando en el plan de atención están incluidos los estamos trabajando anticipamos esa parte los podemos incluir etcétera en qué adecuaciones necesitamos realizar al observar estos resultados es decir estamos a tiempo ya tenemos esos insumos si no los tenemos dentro del plan de atención vamos a tener chance de incluirlos y a partir de eso realizar esas adecuaciones para mejorar esos resultados ok perfecto lo que sigue aquí es definir recuerden que estamos trabajando en equipo cuáles son las acciones con las por con qué acciones vamos a atender a esos niños niñas y adolescentes que hemos identificado que requieren más apoyo en la medida de nuestras posibilidades qué se puede hacer para trabajar sobre esos niños que requieren más apoyo y que están a nuestro alcance porque hay algunos alumnos que seguramente están dentro de este grupo pero están prácticamente ausentes de nuestras escuelas y ya hicimos todo lo posible por acercarnos a ellos por hablar llamadas visitas etcétera los que con los que podemos trabajar qué podemos hacer bueno a partir de eso hay que tomar en cuenta que muchos niños niñas y adolescentes aún no han regresado de manera presencial a las escuelas y seguramente con ellos se tiene esa información intermitente o sin comunicación entonces realmente qué está dentro de nuestras manos para mejorar esos resultados con estos alumnos con los que no se tiene comunicación tendremos tal vez que entrar a una instancia más 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 estricta o no sé delegar la facultad a la secretaría para ver qué otras acciones puedo hacer ya una vez agotando todos los recursos consideren ustedes dentro de su colectivo hay algunos materiales que nos sugiere revisar especialmente lo que corresponde al uso formativo de los resultados de la evaluación diagnóstica de esos resultados que obtuvimos que tenemos a la mano qué uso le podemos dar y los aprendizajes fundamentales que son imprescindibles en primaria preescolar y secundaria bueno a partir de eso nos menciona aquí que se recomienda integrar una comisión que ajuste y dé sentido a los acuerdos que se han establecido para conformar el programa escolar de mejora continua inicialmente teníamos un responsable de rescatar la información de las de la sesión intensiva también es conveniente que tengamos una comisión que se encargue de rescatar toda esa información incluirla dentro del programa escolar de mejora continua y hacer los ajustes que se crean pertinentes qué más vamos a hacer en este punto lo que vamos a compartir son las acciones o los acuerdos que definimos a partir de las actividades 8 y 9 que son estas anteriores el análisis o la la respuesta a estos cuestionamientos a partir de los resultados de evaluación diagnóstica y las acciones que como equipo determinamos que íbamos a implementar para aquellos alumnos que requieren apoyo especialmente sabemos que son los que tal vez no se tiene comunicación adecuada o en algunos casos los que están allí en la escuelita con los que sí estamos trabajando pero aún así sabemos que requieren mayor apoyo entonces esas acciones que vamos a implementar son las que les vamos a compartir al colectivo y a partir de eso vamos a valorar cuáles son los ajustes que nosotros debemos realizar al programa escolar de mejora continua hay que tomar en cuenta lo siguiente las metas y las acciones deben de estar enfocadas en atender la prioridad de la escuela ya dijimos de inicio que ningún niño niña o adolescente se quede atrás o se quede afuera entonces nosotros ¿qué más vamos a hacer? bueno vamos a definir cuáles son los periodos de corte periodos de realización y quién o quiénes van a ser los responsables de darle seguimiento a ese avance o al nivel de cumplimiento de cada una de las acciones ojo aquí hay que definir con qué elementos vamos a valorar si realmente estamos logrando o no el objetivo no nos centremos solamente si se hizo o no se hizo ok se hizo qué resultados se generó qué acciones nos funcionaron no se hizo por qué no se hizo qué acciones no nos funcionaron y qué necesitamos replantear todos esos elementos motivo de análisis ojo lo siguiente que vamos a hacer bueno a manera de plenaria como escuela se van a presentar los resultados del diagnóstico integral repito de la escuela que se mencionaron en el punto 4 de las actividades previas inicialmente se describieron con la intención de que de que nosotros como colectivo actualicemos a partir de esos resultados las problemáticas que teníamos jerarquizadas desde la fase intensiva y que determinamos atender en este ciclo escolar entonces las vamos a actualizar pueden quedarse igual seguramente tal vez no entonces nosotros a partir de esa información vamos a hacer ese análisis que nos permita actualizar vale la redundancia pero es la esencia de esta parte actualizar perdón actualizar las problemáticas que ya teníamos desde la fase intensiva lo siguiente es revisar los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua que se tienen a manera de esbozo desde la fase intensiva y a partir de esas prioridades del punto anterior pues vamos a realizar los ajustes que creamos pertinentes que ajuste necesitamos realizar para atender de manera adecuada las problemáticas que ya se identificaron y que se actualizaron ¿qué más vamos a hacer? bueno en la actividad 13 13 día de muertos números algunos es para aquellos que somos supersticiosos la 13 que es lo que vamos a hacer vamos a determinar a partir de los ajustes cuáles son las acciones que vamos a realizar que vamos a llevar a la práctica para alcanzar las metas que establecimos que definimos que tenemos venimos arrastrando desde la fase intensiva y para ello lo que vamos a hacer es recuperar es recuperar lo siguiente elementos para cuáles son los elementos que debemos de tener de tomar en cuenta para el autocuidado de la salud y el bienestar socioemocional las acciones que vamos a implementar para eliminar yo le agrego disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación las acciones para atender a los alumnos que requieren más apoyo especialmente tendrán tal vez que ver con el nivel de comunicación bajo que fueron productos de la actividad 9 y 10 y cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo para alcanzar esas metas nosotros vamos a rescatar toda esta información que vamos a incluir en el programa escolar de mejora contigo ¿qué más vamos a hacer? bueno vamos a definir menciono aquí una estrategia de seguimiento sencilla concreta que nos permita valorar cuál es el nivel de cumplimiento de las metas y las acciones ¿qué más debemos de tomar en cuenta? periodo de realización responsables ¿quién le va a dar seguimiento? ¿cuáles son los indicadores que a mí me van a permitir reconocer el nivel de logro? etc. ¿me está funcionando? sí ¿qué me permitió que funcionara? no me está funcionando ¿por qué no me está funcionando? ¿lo puedo modificar? ¿está dentro de mis manos hacerlo? ok lo reformulamos ¿qué más? bueno aquí es importante rescatar algunos elementos que se los presento aquí a manera de recorte donde nos dice que el seguimiento oportuno y efectivo de las acciones nos permitirá valorar de una forma crítica si lo realizado realmente contribuye al logro de los resultados esperados y los objetivos que establecimos en el programa escolar de mejora continua se sugiere que la primera evaluación a esto que estamos haciendo a si realmente vamos o no por el buen camino si es necesario replantear reformular la hagamos en la cuarta sesión ordinaria que está programada tentativamente el 25 de febrero del próximo año ¿qué más nos menciona? bueno que la comisión esa comisión que definimos en uno de los puntos anteriores para ser el responsable de integrar toda esa información puede ser el director o la directora pues determine cuáles son los cambios que se acordaron es decir esos cambios que en colectivo dijimos que íbamos a realizar pues incluirlos dentro de nuestro programa escolar de mejora continua básicamente a eso se refiere bueno llegamos con esto al último momento de esta sesión ese espacio para organización de la escuela aquí es donde nosotros como colectivo vamos a decidir de qué manera vamos a usar ese espacio pero para ello vamos a tomar en cuenta los siguientes momentos no solo es decir quiero trabajar en este espacio sobre esto sino vamos a trabajar tomando en cuenta estos aspectos que el espacio este último momento de la sesión donde nosotros acordamos atender a temas educativos de interés del colectivo de la escuela estén centrados en lo siguiente acciones que tengan que ver con el aspecto socioemocional acciones que tengan que ver con educación inclusiva lo que compete al plan de atención para los estudiantes que requieren apoyo o proceso de gestión gestionar como escuela algunos elementos que a mí me permitan mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos o trabajar sobre la parte socioemocional inclusiva o sobre aquellos alumnos que requieren apoyo y el fortalecimiento de las prácticas como docentes y como directivos que tengan que ver o que tengan relación con áreas como planeación evaluación reflexión sobre la práctica etcétera hay libertad pero no hay tanta libertad es claro entender que este momento de las sesiones los vamos a usar para trabajar sobre elementos que tengan relación con esto que señalaba la parte socioemocional la parte inclusiva la parte de atención a los alumnos que requieren apoyo la parte de la gestión como escuela pero en la gestión pues hay que tomar en cuenta lo anterior y además del fortalecimiento de la práctica docente tal vez solicitar algún taller equipo de asesoría alguien externo etcétera aquí es conveniente que nosotros tomemos la decisión como colectivo de cuáles son esos temas considerando lo anterior que se van a llevar que se van a abordar a lo largo del ciclo escolar elegimos ok vamos a hacer una lista de los temas que vamos a estar trabajando en este momento de las sesiones vamos a argumentar cuál o cuáles y por qué los consideramos relevantes vamos a nosotros a decidir cuáles son esos temas que vamos a abordar a lo largo del ciclo escolar y a partir de eso tomar los acuerdos necesarios para poderlos abordar a partir de la segunda sesión ordinaria muy bien maestros maestras con esto cerramos esta primera sesión ordinaria ahí ponemos eso es todo amigos ok perfecto esperemos que les haya gustado esta presentación les recuerdo que en el enlace en la descripción irá un enlace donde pueden ustedes descargarla misma les aceptamos cualquier comentario dar like compartir y pues seguir nuestro espacio que hemos estado subiendo información muy importante y pues les deseo el mejor de los éxitos en esta reunión y que todo salga muy bien profesores excelente noche tarde madrugada nos vemos en la siguiente gracias 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 Gracias.